Para el rompecabezas no hay demasiado parque para equivocarse. A Diego, 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 a Diego. Las preguntas que no contestamos en estos días porque estuvimos trabajando mucho. Sí, bienvenido a todo el mundo y estoy dispuesto a poder responder todas las preguntas que no hemos podido hacer hasta ahora. Por lo tanto, el trabajo es prioritario. La verdad que me recibieron como si yo hubiese jugado a Marsella. Estoy muy cerca cuando hablé de jugar a Marsella. Ya el contrato que estaba hecho, después de que hizo Ferraíno. Pero... Dec Dice que... él se ha reçu como si venía o si había jugado a Marsella. Se n'a fallido de venir a un momento, su contrato era pré. Esa es la vez que le tenía para Alures. Pero Ferraíno, no ha podido. y que los chicos realmente me reconozcan y me siga sorprendiendo, porque han pasado muchos años. Y todos estos recuerdos que no están claros para nosotros. Saliendo del Napoli, me quedaba un año de contrato. Fue cuatro horas con Ferraguino. Y Ferraguino me prometió que si ganaba la Copa UEFA me dejaba venir a Barcelona. Y después, un día, Ferraguino se levantó, se ve que tuvo la patilla equivocada y me dejó jugar. Y después, un día, Ferraguino se levantó, se ve que tuvo la patilla equivocada y me dijo... Me dijo que no, que no. Ferraguino se levantó un día, aparentemente, con mis pies, con mis vestidos. Y después, me dijo que no, que no podía partir. Porque ya me había prometido, me había prometido, en esas cuatro horas de reunión en Alemania, me había prometido que si ganaba la Copa UEFA, me dejaba venir a Marsella. Ya habían tenido contacto con la gente de Marsella y ya estaba todo hecho. Y ya te dije que el equipo lo voy a dar primero, lo voy a jugar y... Me parece que el que le saca un par de metros largos a todos los rivales. Ribery me parece que es el jugador de un jugador francés. El que tomó un cambio de diferencia entre otros es Ribery. Creo que, en ese momento, es el mejor equipo, en ese momento. Señor Maradona, la médaña de la ciudad. La medalla de oro de la ciudad de Marseille Por su alcalde, el señor Godet La medalla de oro de la ciudad de Marseille La medalla de oro de la ciudad de Marseille